Hola amigos, en el video de hoy vamos a hablar de la proyección astral o desdoblamiento. Vamos a explicar de qué se trata y vamos a citar algunos ejemplos para que podamos comprender un poco cuando se hablan de estos conceptos a qué hacemos referencia. Cuando hablamos de proyección astral o desdoblamiento no es más que lo que afirman algunos de que se trata de estas experiencias de fuera del cuerpo donde hay una separación del alma del cuerpo físico y por tanto la persona, que somos en realidad un alma y que esta alma sale del cuerpo y la persona experimenta este estado o desdoblamiento, que es como se conoce también, donde se puede salir, puede hacer una serie de viajes astrales como lo llaman, a diferentes planos, encuentros con entidades espirituales, visitar diferentes partes o lugares del mundo, también las famosas experiencias cercanas a la muerte donde la persona que está en un estado de coma o en un accidente se ve como sale del cuerpo de momento y mira hacia abajo y ve el cuerpo tendido allí y se ve a sí mismo fuera del cuerpo. Esto es lo que llamamos proyecciones astrales o desdoblamiento que puede ser de diferentes casos. Hay quienes sucede ya como este caso de un accidente o experiencias cercanas a la muerte, o sea que alguien no lo buscaba pero ocurre y están aquellos que saben cómo hacerlo y son capaces de autoproyectarse y salir del cuerpo y entrar a su antojo. Incluso hay libros que enseñan cómo hacer esto, esto se estudia también y personas que poco a poco logran tener un dominio y saben cómo proyectar su conciencia al exterior de manera tal que son capaces de experimentar sensaciones de fuera del cuerpo y de acceder a un tipo de información de la cual no sería posible si la persona estuviera dentro del cuerpo como tal. En cuanto a esto es muy interesante porque encontramos específicamente en el mundo de la mística muchas historias similares. Por ejemplo, en el mundo del misticismo se enseña que cuando Moisés fue a recibir la instrucción que vino de parte de Dios en el monte Sinaí, se dice que él subió a la montaña pero dice que él ascendió a los mundos espirituales. Hay una serie de textos antiguos que narran cómo al parecer él tuvo un viaje astral o autoproyección fuera del cuerpo. El cuerpo quedó en la tierra y él ascendió en espíritu al mundo espiritual y hay una serie de narraciones que hablan cómo él se encuentra con una serie de ángeles muchos están un poco también como molestos y va hasta el lugar donde él recibe pues esta enseñanza, esta revelación de... normalmente se conoce como la ley en el texto bíblico. Y es un tipo de viaje astral, desdoblamiento o proyección donde hay un tipo de ascensión a los mundos espirituales. Hay otras historias de esta serie de místicos que las cuales hemos contado también muchísimo en este canal místicos que hablan de ascensión también a mundos espirituales que han regresado también, estas experiencias fuera del cuerpo. Recordemos muchísimos ejemplos de aquellos que han sido arrebatados o llevados por el famoso carruaje de fuego. Recordemos también la experiencia de Ezequiel, el profeta que habla de muchas historias como estas. Y así el texto bíblico está lleno de historias, experiencias de gente que han tenido lo que llamaremos viajes astrales, desdoblamiento, el alma saliendo del cuerpo, etcétera, etcétera. Y textos antiguos que hablan de lo mismo dentro del mundo judío, cristiano, islámico y de otras religiones en general. Entonces, son este tipo de experiencias que ya decía que muchos la estudian. En general no se recomienda a la persona no iniciada porque puede provocar mucho pánico de momento, que alguien se vea fuera del cuerpo, puede ser que el alma después no quiera regresar al cuerpo, entonces ocurre una muerte a destiempo, puede ser peligroso estos temas. Por ello es que se da consejo de que quede con cautela, de que no hay que experimentar algo de lo que uno no está preparado todavía. Y ha habido muchos casos en la historia de personas que han muerto antes de tiempo debido a esto. Porque el alma ha salido y no ha querido regresar y muere. Otras experiencias narran de personas que ven como una especie de luz, se hablan con seres de otras dimensiones, seres espirituales, incluso con familiares muertos, y le dicen todavía no es tu tiempo, regresa y siente como ha entrado nuevamente el cuerpo. Muchas de estas experiencias cuando el alma sale del cuerpo no funciona en el mismo tiempo en el que nosotros funcionamos. Y quiero explicarme con esto. Por ejemplo, en el caso de las personas que han estado en coma a través del mismo accidente, etc. Ellos afirman haber experimentado estas sensaciones del alma fuera del cuerpo y para ellos puede haber sido corto tiempo, rápido, no sé, 15, 20 minutos. Cuando se han despertado se han dado cuenta que han estado 10, 15, hasta 20 años en coma. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque es que el alma opera en otro tipo de tiempo, es un tiempo fuera del tiempo, diferente al tiempo en que operamos nosotros en el mundo de la materia, en el mundo físico. Esto es interesante, hay una serie de teorías que hablan de diferentes niveles dimensionales y en cada uno podemos operar en diferentes tiempos. O sea, que el tiempo no se mide de la misma manera que se pueda medir en el mundo físico. Y un ejemplo claro de esto, por ejemplo, cuando la gente sueña, un sueño, alguien puede tener un sueño que ha viajado, que ha ido a un avión, que fue a no sé qué país, o a tal lugar, que tomó mucho tiempo, etc. Y cuando se despierta, fue unos segundos solamente. Entonces, en estado inconsciente o mental, el alma es capaz de experimentar sensaciones fuera del tiempo físico, que, bueno, son un poco difíciles de explicar incluso en el plano de la realidad. Pero es que incluso, cuando hablamos de energía o niveles energéticos dimensionales diferentes, se puede decir de que se tratan de otro tipo de tiempos que se miden de manera diferente. Y que muchos son secretos desconocidos, otros se conoce un poco de ellos, pero, bueno, realmente son temas ocultos que quizás para clases privadas o para otro momento. Entonces, en cuanto a esto de la proyección astral o desdoblamiento, espero que haya estado claro en la explicación de este vídeo de manera un poco resumida para que tengamos una idea a qué nos estamos refiriendo. Algo que muchas veces no se busca y hay quienes los experimentan y en otras ocasiones hay quienes sí son capaces de aprender estas técnicas, llamémoslas así, de entrar y salir del cuerpo a su antojo. Entonces, personas que operarían en diferentes planos, diferentes a la gente común. Les quiero agradecer a todos por la atención. Ha sido un gran placer haber estado con ustedes en el día de hoy y, sin más, nos veremos en un próximo vídeo. Saludos para todos. Saludos para todos.